Bien, aquí hemos estado de visita con nuestro pase como prensa ecologista en el Mineral Hall, el Salón Minero Internacional, en donde hemos estado asistiendo a una serie de charlas de cómo se puede mentir y mentir y mentir y mentir. Ha habido varias charlas, una de Río Tinto, en donde han estado durante prácticamente 45 minutos hablando de todos los sistemas de monitorización de las balsas, vía satélite, vía, bueno, un montón de técnicas, pero claro, ninguna de ellas dicen cuál es el riesgo de estructura que tiene de que se rompa la balsa y lo único que sí está claro es que van a monitorizar muy bien cuando se rompa, o sea, cuando se rompa va a haber muchos datos al milímetro y al minuto y al segundo de cómo se ha roto, pero no van a evitar que se rompa, porque para evitar que se rompa tienen que tomar otra serie de medidas. O sea, después, como en las cruces han presentado el proyecto PMR, un proyecto magnífico, minería sostenible, minería verde, pero no han dicho ni mú sobre el agua, ni mú sobre el agua, o sea, nada del brutal consumo de agua de un acuífero protegido que tiene y nada del vertido al río Guadalquivir, que lo van a hacer durante los próximos 14 años, que ya lo llevan haciendo desde 2009, y la cantidad de toneladas de arsénico, de carmio, de mercurio, de plomo, de muchos metales pesados que van a verte algo aquí, nada de eso. Y lo último ya ha sido Mineral Fraile, la gran mina que quieren abrir para reabrir al Narcoya, que no existe, no existe Bolidén, no existe el Narcoya, no pasó nada en 1998, ni siquiera lo pitan, y sin embargo te presentan un proyecto, bueno, pues que va a ser todo economía circular, economía circular es que, bueno, que circula el dinero, que circula el dinero, y que ellos se lo beben, ellos se lo comen, pero nada, nada absolutamente sobre todo el desastre que produjo la mina Narcoya en su día, y que, bueno, ellos solo dicen que van a ganar mucho dinero, y por supuesto, lo van a dejar mucho mejor que estaban. Eso es el MMH.